El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz semana para todos! Bienvenidos, nos encontramos una vez más en Paso a Paso. Estamos felices de iniciar otro camino por la paternidad, la maternidad, la crianza, la convivencia con nuestros pequeños. Moni, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Leo, sí, muy bien, bienvenidos una vez más. Aquí estamos de nuevo en directo. La semana pasada les dejamos muchos preparados, pero ya hemos vuelto recargados en directo y con la línea disponible. Así es, 268-60-33. 268-60-33. Muy bien, de nuevo, qué emoción tenerlos ahí, saber que están ahí acompañándonos todos los días, paso a paso, tejiendo hogares. Aquí estamos juntos para transitar, para recorrer este día a día de la maternidad, de la paternidad, de la crianza, de los hijos, estudiantes, de todos los niños. Que entre más nos preocupemos por ellos, o por lo menos más pongamos de nosotros, pues más felices los haremos. A veces no hacemos las cosas como deberían ser o como dicen que deberían ser, pero así nos funcionan, eso es lo que nos nace y todo tiene solución. Y aquí estamos también para plantearlo. Aquí estamos. Casi siempre que hablamos de un embarazo no planeado, nos remitimos como al tema de la adolescencia o del abuso sexual, pero no siempre es así. A veces, como parejas consolidadas, también nos pueden fallar las cuentas, el calendario, el método anticonceptivo, la calculadora, y llega un embarazo que no tenemos en nuestras cuentas. ¿Qué tanto altera esa dinámica familiar, social? ¿Qué tanto se puede alterar ese proceso de gestación cuando ese bebé que está por llegar no estaba inicialmente en nuestros planes? Y más que alterar, diría yo que ese proceso de gestación es qué tanto puede prepararse una madre para finalmente aceptarlo. Cuando toma la decisión de llevar a cabo su embarazo, aún sin estar muy segura de qué puede hacer, llegar a ser una buena madre, de que se le despierte su instinto materno, aún después de haber decidido que no se quiere ser madre. Esto pasa, esto llega, y estamos hoy para compartir una historia muy bonita que seguramente va a tocar la vida de muchos de ustedes, va a inspirar a muchos. Y de nuevo, como nuestras vidas reales, eso es lo que buscamos, una conexión entre el televidente y la vida real, que aquí se sienta siempre a compartirnos su historia. Sin juzgar, sin lastimar a nadie con las palabras, solamente aquí escuchamos y tratamos de proponer el tema siempre desde el lado positivo, siempre aportándole a esa historia a que, como muchas de las que seguramente están detrás de las pantallas, pues tenga un final feliz. Tema importante, Moni, además porque dicen algunas estadísticas que el número de embarazos no planeados es del 52% en Colombia, una cifra alta. Se encuentra, bueno, no planeados, no deseados, es mucho los términos que podemos encontrar, pero ese indicador nos dice que es un importante tema a tratar y a tener en cuenta. Hay que pararle bolas y por eso estamos aquí hoy con él y es que sin duda, sin duda, uno después de ver un video como el que vamos a ver a continuación, uno dice, esta vaina hay que planearla. Uno no sabe si reír o llorar. Que es mejor haberlo planeado con mucho tiempo que lo coba a sorpresa a uno. Que lo coba a uno de sorpresa. O sea, pues muchas, aún sabiendo que esto pasaría de esta manera, porque no hay otra, a todas, eso sí, a todas nos pasa igual, decidimos embarcarnos en este camino de la maternidad. Otras, justamente por evitarse eso, decidieron no hacerlo y aún así son madres. Hay que hacerle frente. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo cambiar un poco el chip cuando uno no estaba preparado para eso? Ese es nuestro tema de hoy. Recuerden, nuestra línea está abierta, 268-6033. Por ahora vamos hoy con nuestra invitada en La Vida Real, en Paso a Paso. Está con nosotros Viviana Múnera. Viviana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Ella está un poco nerviosa y yo le doy toda la razón. Primero, pues porque salir ante cámaras no es fácil, ¿cierto? Primero. Para quien no esté acostumbrada. Segundo, pues porque el tema amerita de entrada cierta valentía. Tercero, porque ella fue quien nos buscó y nos escribió, tengo la siguiente situación, por favor, ayúdenme. Tema que nos cae como anillo al dedo. Cuarto, porque lleva, tiene seis meses de embarazo, está esperando a Lucía y sus amigas no saben. Es decir, hoy más o menos está saliendo del clóset. Es la primicia. Ese demasiado valiente estar aquí y contar, porque ya se van a dar cuenta la historia, lo que le está pasando y cómo llegó Lucía a su vida en un momento en que había decidido que no había cabida para hijos. Lo había decidido con una pareja muy estable de muchos años. Pero dejemos que sea ella, la valiente invitada hoy a nuestro set de Paso a Paso, quien nos cuente la historia. Bueno, pues lo primero es agradecerles porque Paso a Paso para mí ha sido salvador. Me salvó la vida en todo sentido literal, metafórico todo. Y bueno, pues mi historia, básicamente, pues yo toda la vida he sido una persona, digamos, lo voy a llamar mamá, no mamá, por así decirlo, una persona que nunca dentro de mi proyecto de vida estuvo a ser mamá, nunca lo consideré, pues yo digo que es como por tres factores. El primero es, yo respeto infinitamente a las mamás, me parece que son valientes porque muchas trabajan, estudian, tienen pues como es una responsabilidad y siempre he pensado a nivel personal que las mamás. Entonces, cuando uno se convierte en mamá, ya como que en parte deja de vivir la vida de uno por vivir pues la de alguien más. Entonces, era como una... Muy en parte. Muy en parte. Sí, muy en parte. Exactamente. Entonces, como perder, sacrificar una buena tajada como de la individualidad, de los proyectos, como de los sueños que uno tiene por esa persona pues que llega a la vida de uno. Entonces, yo en parte no estaba como dispuesta a sacrificar pues eso. Por otro lado, me identifiqué totalmente con el video. Yo soy una persona muy tranquila, diría cómoda, por así decirlo. Entonces, valoro mucho poder dormir un domingo hasta tarde, decirme a quedar haciendo locha hasta la hora que sea, poder bañarme tranquila. Entonces, como que, ay, yo decía no. Te quedan como 14 semanas. Eso cambia, cambia, cambia. Sí. Digamos que cambia el resto de la torta de la que estabas hablando. Exactamente. Todo el mundo me dice eso, duerma porque yo no voy a volver a dormir nunca. Ay, bueno. Y ya lo último es que, pues, digamos, a mí los niños no es que sean mi pasión. O sea, el común denominador son las mujeres que sueñan desde pequeños de ser mamás, que ven a un bebé y se quieren derretir. En cambio yo, pues, como que, digamos, nunca me he sentido muy identificada con los niños. Entonces, yo decía, no, definitivamente, mamá, no fui. No está. Stop. Stop. Ahí es que empieza esto. Stop. Stop. Vamos a la línea porque está Claudia en el 268-6033, mamá de Isabela y Carolina. Claudia, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Claudia. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, yo les quiero compartir mi historia, que a mí me pasó algo muy, muy, muy particular. Mi hija mayor ya tenía 19 años cuando volvía a quedar embarazada de Isabela, que en este momento ya tiene 7 años. Ustedes han sido completamente una ayuda y todo porque eso fue volver a empezar. Eso nunca, pues, nosotros no lo teníamos planeado, pero sucedió y es una gran compañía, pero me está dando muy duro porque yo me tuve que retirar de trabajar. Y, o sea, toda la vida se le trastornó a uno, pero es una maravilla, o sea, uno no lo espera, pero yo siempre he dicho que uno no lo tiene planeado, pero Dios sí la tenía planeada ella para nuestra vida. Y se sabe que todos venimos con un propósito, que es alegrar un hogar. Ya nosotros en este momento no sabemos cómo sería nuestra vida sin Isabela. Ya nosotros, o sea, el centro es ella y él la consentía de todos. Ya en este momento mi hija mayor está en planes de matrimonio, entonces ya nos quedamos otra vez como que casi que solos. Y no solos porque ya Isabela es el motorcito. Ay, qué historia tan bonita. Muchísimas gracias por compartirla, porque creo que primero va a ayudar mucho a nuestra vida real hoy. Y seguramente, como decía yo al comienzo, a muchas personas que se sentirán identificadas hoy con la historia de Vivi, que ha venido a compartirla. Quedamos entonces en que decidiste que no, eso no estaba dentro de tus planes, definitivamente no ibas a ser mamá. Definitivamente. Si en tus manos estaba, ¿lo conversaste con tu pareja? ¿Con quién llevas? 16 años. Ok. Bastante, sí. Eso fue de hecho pues como el tema, porque nosotros llevamos media vida juntos y nunca, pues casualmente, nunca habíamos como llegado a esa conversación de vamos, uno va a tener hijos. La conversación se dio ya pues como muy adelante, ya llevamos como que 11 años más o menos. Curiosamente, yo no sabía que él se moría de ganas de ser papá y él pues no sé si tenía en su imaginario que yo no quería ser mamá. Entonces, cuando llegó el tema, yo en un primer momento le dije yo, Leo, pues el papá, no, definitivamente yo no. Pero se llama Leo. Se llama Leo. Vas a tener un excelente papá, ¿no? De este lado estás ganando, estás ganando. No, pero siquiera aclaramos que era otro Leo, yo ya estaba aquí haciendo como tú. Leo, no quiero tener hijos. No, pero estaba ganando, Diana, va muy bien, ya antes oí, siempre bien, sigue, sigue. Entonces, en un primer momento la conversación fue, no, listo, entonces no tenemos hijos, pero ya después, pues el ciclo natural de la vida, todos los amigos de él empezaron a tener hijos, se estaban casando, entonces él era antojado, antojado, yo quiero hijos, quiero hijos, quiero hijos. Entonces yo entré como en una disyuntiva en la que tenía, pero mi proyecto de vida sí es pareja totalmente, o sea, yo siempre he querido construir en pareja, siempre he querido pues como tener esa convivencia y entonces era como, o me voy por acá y sacrifico pues como ese proyecto en pareja que he querido y que ya llevo, pues es que yo me imaginaba la vida con él siempre, pero pues sabiendo de que ya no soy mamá y es como lo que había pensado toda la vida. O me voy por acá, le apuesto a la vida en pareja, le doy la oportunidad pues como de esa maternidad, pero pues sabiendo que va a ser muy duro porque es algo que no. Entonces me senté y hablé con él y yo le dije yo, Leo, pues definitivamente busquemos un punto de equilibrio, pues yo siempre he dicho que en la vida todo es como de... Alguien tiene que ser. Sí, entonces encontremos como un punto medio entre los dos y yo le dije, para mí eso sacrifica mucho de mi tranquilidad. Digamos que mi punto medio es, tenemos hijos, pero yo trabajo o medio tiempo o no trabajo. ¿Por qué? Por un lado por el tema de la tranquilidad y por otro lado yo siempre creo que el estilo de crianza como el más bonito es en el que la mamá esté presente. Pues yo tuve la fortuna, la bendición que mi mamá estuvo, pues ella siempre fue mamá de casa y estuvo en la casa, yo llegaba al colegio, estaba mi mamá, yo llegaba a la universidad, estaba mi mamá. Entonces era muy bonito pues como sentir esa parte. Acompañamiento permanente. Ese acompañamiento, entonces yo le dije, bueno, ese tema pues es como la condición, por así decirlo, y también como para darle el espacio a quien no, o sea, es muy respetable, pero que los abuelos no sean los que tengan que estar todo el tiempo cuidándolos y no yo también pues como encargarme para darles como el espacio a que ellos tengan su vida también ya de descanso. Entonces me dijo, listo, hagámosle. Entonces yo sufro mucho de migraña y yo le dije, aprovechemos que va a entrar en un tratamiento y tengo que dejar de tomar anticonceptivas. Entonces intentémoslo, a ver, pasó un mes y el primer mes yo era sufriendo. Y yo, ay no, que no esté en embarazo, que no esté en embarazo, que no esté en embarazo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, y yo, ay no, no voy a la hora y cuando me llegaba ya, yo, ay que descanso. Pasó el segundo mes y lo mismo, entonces yo después del segundo mes yo dije, que es esta angustia, yo no estoy preparada para ser mamá, pues yo no, o sea, no le quiero pasar como todo esto a la bebé. Y le dije, yo no sabe qué, esperemos, nosotros teníamos un proyecto pues de comprar un apartamento, vámonos a vivir juntos porque aparte no vivíamos 16 años, pero nunca habíamos convivido. Entonces miremos a ver cómo nos van a esa convivencia y ya cuando nos entreguen al apartamento, ahí sí, pues nos vamos a ir juntos y pensamos y arrancamos. Aplazando, aplazando. Aplazando. Y ahí fue, que por eso tienes un embarazo. Llegó, llegó que pues no voy a decir, pues porque es de lo que obviamente, además da igual a ser, pues no voy a decir, sin tomar pastillas, que es una sorpresa. Pero era algo como que ya había pensado aplazarlo un poquito y cayó de sorpresa, pero ahí empecé yo como la etapa dura, por así decirlo, porque estaba como en negación. En negación, me hundí. O sea, llegó que mi embarazo ha tenido muchos elementos muy positivos. Pero te diste cuenta la noticia y cómo reaccionaste. Cuando me di cuenta de la noticia, primero fue como en negación, como que no me la creía. Le conté a mi familia, a mi familia feliz, la familia de mi novio feliz. Y yo estaba como, con esa angustia, porque todo el mundo estaba feliz, menos yo. Pues como que, y todo el mundo esperaba que yo estuviera feliz, como sé por qué no está feliz. Es que yo decía, no, pero es que yo no estaba preparada, pues yo no, o sea, sentía esa angustia. Y más como esa presión de, no, es que tienes que estar contenta. Entonces, ese fue como, el primer momento fue muy duro. Y ya empecé a hundirme yo solita, en la angustia, en la tristeza. Pero era como más, yo fui mi propio lobo, por así decirlo, pues yo, porque todo el, todo el, o sea, como alrededor, era positivo. Tenía, estaba con la persona que quería, la familia me estaba apoyando. Pero era yo misma la que me estaba armando como un mundo en la cabeza, precisamente, pues como por mi forma de ser, por lo que yo quería, lo que no quería. ¿Me estaba o me estoy? Pues todavía estoy, todavía estoy saliendo. Sí, pero he salido mucho de ahí. Pues he logrado, mejor dicho, paso a paso. Por eso digo que me salvó la vida, porque me cayó en ese momento justo. Y a partir de ahí empecé a leer. Yo siempre he sido como muy académica, por así decirlo. Entonces, mi tranquilidad es conocer las cosas. Llenarte de información. Pero creo que el hecho de que seas consciente de esa condición, de la posición que estás asumiendo, es lo mismo que te va a ayudar a salir adelante y a conocer eso. Claro, es que no es fácil aceptar. Porque uno no quiere tener a ese hijo que viene. Además, si hay un acompañamiento de la familia, de la pareja tan positivo, pues seguramente. Las mejores cosas de la vida le llegan a una vez a este imprevisto. ¿Pensaste en la opción de interrumpir el embarazo en algún momento? No, no. El embarazo no como tal, porque yo siempre he sido muy respetuosa. De todo por ejemplo, el aborto siempre respeto, no tengo nada normal. Pero no lo haría, pues como por opinión personal y porque ya estaba consolidada la pareja, porque ya pues era como una situación muy diferente. Sí consideré fue a mí misma, porque es otro tema, pues, o sea, sí, sí, yo dije yo, ay, no, ya se me acabó la vida, hasta aquí me llegó, ya no va a tener vida. Esta era como resignada, como ya, lo que venga, muerta en vida, por así decirlo. Yo dije yo, ay, no, ya, ya por lo mismo que comentaba ahorita, ya la vida no es de uno, sino que es de alguien más. Entonces, lo que hice fue empezar a datearme, a datearme, a leer, todo lo que ya sale aquí en Pasapasó me lo leí, me leí los libros de Laura Guzmán, de Carlos González, todo. ¡Ay, genial! Va a llegar más preparada, más planeada, más programada que cualquiera en otros. Exacto, ya me he hecho talleres, pues he asistido a conferencias, lenguaje de señas, una cantidad de cosas, porque eso me empezó a dar como una tranquilidad, por así decirlo, en la parte de datearme y de tener conocimiento, yo no sabía. A mí me pasa en un bebé y yo me muero del susto, del susto, me parece que se me va a caer, no sé, entonces para tener como esa tranquilidad. Y fue como de la mano, como los dos rieles, esta parte era como la parte académica de conocer. Y la otra parte era la parte como de mí misma, pues eso, Laura Guzmán ahí como que me dio las ceñitas, yo tenía que sanarme primero para poder ofrecerle pues a Lucía algo bueno. Porque independientemente, digamos, de la forma que yo sea, de lo que yo piense, ella no tiene la culpa de eso, pues ella viene inocente, por así decirlo. Lucía, Lucía. Yo sé el esfuerzo que le ha tocado hacer, porque pues es que no es fácil. Además, porque en este momento, ¿qué sientes en este momento frente a la llegada de Lucía? En este momento ya estoy más tranquila, precisamente por ese proceso. Pero me ha dado duro, es como la angustia, lo que yo comentaba inclusive ahorita, es como esa expectativa que tiene todo el mundo frente a la maternidad y frente al rol de la mujer. Digamos que a mí me han juzgado mucho a lo largo de la vida, porque inclusive me lo han dicho compañeros que son contemporáneos de mi misma edad, me dicen, es que una mujer que vino al mundo y no trajo hijos, no sirvió para nada, a mí se parece fuertísimo. O las personas que dicen, es que a vos no te gustan los niños, no sos buena persona. Yo me considero buena persona, pues no siento que sea malo. Y la expectativa que todos tienen, como quien dice, porque ya eres mamá, automáticamente tienes que quererlo, te tienes que enamorar, tienes que estar, mejor dicho, feliz. O sea, lo que más se preocupa en este momento es que no sientes esa conexión de la que toda embarazada habla y asume y demuestra, ¿no? Que te contemplas la barriga, que le hablas, eso no te nace, ¿no? Exacto, no, desde un principio, pues lo que te he comentado, cuando di la noticia, todo el mundo feliz y como esperando que yo estuviera feliz. Después decía, no, en la primera ecografía, tranquila, que espere que le sienta el corazón. Primera ecografía, nada. No, tranquila que la... El corazón, pum, 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 y el tuyo, ti. Todo el mundo lloraba, mi hermanita lloraba, luego lloraba y yo era como, bueno. Entonces, nada, que no, tranquila. La segunda ecografía, esa sí iba a ser porque ya le ves las manitos, esto, nada, entonces ya me dicen ahora, no, es que espere que la tenga en los brazos. Que lo tengas en brazos, que la tengas que alimentar. Pero yo ya le dije que no se hagan demasiadas expectativas con ese momento en que lo recibo, porque uno recibe finalmente a alguien extraño que uno no conoce y es en el empezar a conocer que uno se va enamorando y te va a ir llenando cada vacío que has tenido. Además, si llegas con tanta información, seguramente vas a saber llenar muy bien esos espacios de maternidad y superar y sanar todos esos miedos que tienes tú, que ya lo has dicho muy bien, nada tiene que ver con Lucía. Entonces, yo creo que este binomio aquí ya va un paso muy adelante porque tiene una mamá muy juiciosa que se ha preparado, pese a que la vida la sorprendió con algo que ella no había proyectado, que ella no había programado, que ella ni siquiera deseaba y no quería, lo asumió de la forma más profesional posible. Dijo, bueno, esto está aquí, me voy a preparar. Y creo que ya llevan un terreno muy grande abonado. La verdad, sí, por ejemplo, lo que tú dices, uno ve cómo es la maternidad o la padece o la goza y yo voy como en pasitos de elefante, pues lentos, pero seguro, porque me ha servido mucho como esos dos temas. Yo estoy en este momento también en terapia psicológica como para poder sanar todos mis temas, como para poder superar mis miedos a la maternidad, porque para mí lo más importante o como lo que me da más susto es no proyectarle a ella todo eso, ese resentimiento en el futuro, que ella sienta abandono, que sienta como desprecio en mi parte, sino darle a ella y darme a mí la oportunidad como a ella de tener una madre amorosa. Y también darme a mí la oportunidad de la maternidad, porque uno no sabe. Es que dígame si esa postura no es demasiado valiente. No, es que... Valiente. Demasiado valiente. Inspiradora. Demasiado. Yo creo que todos, aunque hubiésemos planeado nuestros hijos, nuestros embarazos, pues llegamos también a ese momento con esa sensación de incapacidad, de no saber si íbamos a ser capaces de enfrentar eso, de si estamos preparados, de si nos iba a dar el corazón, si nos iba a dar el bolsillo, si nos iba a dar tantas cosas. Yo siempre frente a estas historias, cuento como mi posición, y es yo nunca he juzgado a quienes no quieren los hijos, pero antes decía, ¿cómo pueden no querer hijos? Ahora que soy mamá, los entiendo perfectamente. Volvería a ser mamá una y mil veces, pero los entiendo, los requete, entiendo, los sobreentiendo, y más que antes, los respeto. Entonces, nada, mi respeto. Solo tengo una última pregunta, y es que en el correo que nos enviaste, sentías mucha angustia por ese señalamiento de la gente. Dices, ¿usted por qué no está feliz? Vea, como haciéndote un poco sentir culpable y reclamos de no estar feliz y no de contemplarte. De la barriga y de no admirar tu embarazo. Me decías, ahora llevo seis meses encerrada, no quiero salir, no quiero que nadie sepa, y hoy estar en paso a paso hace parte de mi terapia. Hace parte, total, porque no le he contado a nadie. ¿Y cómo lo has manejado? Pues esos señalamientos de quienes saben la noticia, que son tus seres más cercanos, ¿cómo has ido avanzando en ese proceso? Yo creo que esos dos elementos que he estado tratando de construir me han servido mucho, mucho, porque me han dado como la fortaleza, por un lado, para ir saliendo de mi propia sombra, por así decirlo. Entonces, ya la gente va siendo más receptiva, pues, como al tema. Pero me ha dado muy duro, pues, en principio por eso, porque me juzgan, me señalan, como quien dice, ¿por qué no sientes lo que deberías de sentir? Pero gracias, pues, como es de trabajo interior, he ido entendiendo que si me doy la oportunidad, pues, en parte, tienen razón no en juzgar, pero sí como quien dice, cambia la actitud, cambia la actitud, ya usted, mamá, o sea, que mi realidad de ahora, que es esta, converse con la realidad de mi cabeza, porque yo todavía estaba en mi realidad pasada, en la que yo no quería hijos, yo no quería nada, entonces, mientras ellas dos no conversen, yo no voy a salir de ese... ¿No te han juzgado desde el polo contrario? Es decir, ah, usted no, pues, que no quería ser mamá. Sí, entonces, ¿qué hacen embarazo? Pues, como un poco irresponsable, o sí, también. Eso, por eso mismo estoy acá, porque esa es mi terapia, porque no le he contado a nadie, pues, de... Porque supongo que, por eso decías, mis amigos nadie sabe, yo llevo seis meses encerrada, pero supongo que tus amigos tienen en su imaginario, no, ella nunca va a ser mamá, ella, cualquiera menos ella, ya toda la había dicho, yo no quiero hijos, yo no, 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 entonces, ahora, claro, lo que espera uno es, ay, no, pues, que no. Claro, es que a mí el susto a mí era como esa... Es enfrentar eso. Esa incoherencia, porque yo creo que los que vean van a decir, ¿cómo? No puedo creer, porque el 90% de mis amigos son como yo, no son de hijos, no les gusta a los niños, no quieren tener hijos, entonces, mejor dicho, cuando vean esto, se van a dar, se van a ir de patrán. Hubiéramos mandado una cámara escondida a la casa de alguno de los amigos para ver en este momento que me está reaccionando, pues, me hacen el favor y la van a apoyar mucho, ya saben, por las que ha pasado. De nuevo, digo que es una súper valiente, gracias por buscarnos, por confiar en Paso a Paso, por venir a contar esta historia de esta manera tan bonita, porque creo que le está haciendo frente de la mejor manera, no es su obligación quererlo, desearlo, ni haberlo hecho, pero creo que lo estás haciendo muy bien y vas paso a paso. De eso se trata. Sí, paso a paso y con la ayuda del programa, mejor dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos, y estamos seguros de eso, de que este programa va a ser el inicio. ¡Se merece un aplauso! Muy feliz con Lucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que Lucía crezca con ese Paso a Paso, tener aquí a Lucía después. Claro, y tener reporte, y la queremos en Mamarazzi, y nos vamos contando cómo está sintiendo, paso a paso, este amor irá creciendo y ustedes irán tejiendo hogares. Seguro. Nos vamos por ahora a una pausa con la frase en Paso a Paso. Tomar la decisión de tener un hijo es trascendental. Se trata de decidir que tu corazón caminará siempre fuera de tu cuerpo. Elizabeth Stone. Nos deja esta frase, ya regresamos. Ahí teníamos a Ana Sofía en su horario de almuerzo. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com No solamente sus videos y fotografías, también grandes citas, pequeñitas. Necesitamos tener un banco muy amplio para compartir esas experiencias con todos. No, que aquí estaba yo diciendo que cuando será que vemos a ella Lucía haciendo desastres, sacándole canas. Y ella feliz, dando gracias porque fue el mejor accidente que le pudo pasar, ojalá que así sea. Retomemos, porque hoy hablamos entonces de embarazo no planeado y para salir de todas estas dudas de cómo enfrentarlo, de qué es, si es lo mismo no planeado, que no deseado, en fin, tantas cosas que hablar al respecto. Aquí está la experta en Paso a Paso. Diana Gisela Ríos nos acompaña ahí en Paso a Paso, especialista en psicología clínica. Diana, bienvenida de nuevo, porque ya Diana ha estado con nosotros en programas anteriores. Muchas gracias por la invitación. Diana estaba ya también disfrutando la historia, ¿cierto? Sí, sí. Y muy conmovedor de ver cómo Viviana ha asumido con tanta responsabilidad su hija. Mucha sensateza ahí también. Sí, es muy bello el testimonio. Me encanta esa postura. Bueno, empecemos a desarrollar un poco el tema y aquí tenemos la duda, la confusión, si es lo mismo no deseado, que no planeado. No previsto, tantos nombres que encuentra uno. Vienen a ser sinónimos, vienen a ser sinónimos, porque mira que cuando tú no planeas, pues obviamente no está el deseo ahí puesto. Son sinónimos, vienen a decir lo mismo y tienen que ver mucho cuando tú recibes la noticia de algo que tú no esperas, que de improviso o algo inesperado te está llegando, que ya estás en embarazo, que vas a tener tu bebé. Pero he leído yo que tal vez la diferencia radique en que muchas parejas sí lo desean, pero no en este momento en el que lo están, pues, ¿cómo se dice? gestando, concibiendo, ¿no? Entonces, ahí está como la diferencia entre no lo planeé, pero sí lo deseo. Si lo deseaba más adelante, sí le estaba en nuestros planes, pero definitivamente no deseado es no, radical, en mi vida no caben los hijos. Sí, y mira que esta postura tiene que ver también mucho con la historia personal. La historia personal también entra ahí en juego. Entra en juego las relaciones que establecemos con nuestros padres y lo que vivimos allí en el hogar, con los hermanos, con los padres, esa armonía o desarmonía, eso va a implicar mucho y va a incidir mucho para que se dé ese paso a aceptar o no los hijos que vayan a llegar. Le he hablado al comienzo un poco de estadísticas y decía que leyendo uno se encuentra con esa cifra abrumadora de que el 52% de los niños que nacen son niños no deseados o no planeados para no entrar pues como en estricta diferencia y que la mayor causa quizá es el embarazo adolescente del tema del que ya hemos hecho programa. Sin embargo, estos casos como el que tenemos hoy suceden. ¿Suceden con qué frecuencia? ¿Es muy alta? ¿Es quizá no tan alta? Parejas que ya deciden definitivamente entre los dos ponerse de acuerdo en que no llegan a los hijos si llegan y definitivamente tienen que cambiar el chip, afecta su vida en pareja. Claro, no, y ocurre con una alta frecuencia. A veces, como nos decía, así la pareja esté planificando, a veces llegan los hijos y no se esperan. Pero yo pienso que hay una condición que lo hace diferente y es que ya hay una relación de pareja estable que hace que esta aceptación no sea tan traumática ni tan difícil para la pareja y para cada uno. Hay un soporte emocional importante. Exacto, eso es lo que lo hace diferente. ¿De qué depende esa reacción, sobre todo la mujer al enterarse de esta noticia? ¿De que lo tome de la mejor manera posible o de la menos peor? En el caso de Viviana, pues ella entró con una especie de negación, no, no, esto no puede ser verdad, esta prueba está malo, esto está malo, pero ella decía, leyendo a Laura Guzmán, se cuenta quizá de muchas cosas que tenía que sanar para poder ser mamá y se ha puesto en la tarea porque asumió el rol de la manera más juiciosa posible, pero hay mujeres que definitivamente se derrumban y ya, y no hay más y se pasan el embarazo llorando, lamentándose, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, pocas, digo yo, asumen esta postura tan valiente de bueno, ya está hecho, pues me voy a preparar y lo voy a hacer de la mejor manera posible y leo y me informo, ahí me estaba diciendo que fue la semana pasada también a taller de disciplina positiva, eso es que me parece muy asombrante y muy ejemplar esta historia. Claro, es que tú nos muestras como los dos contrastes, de la persona que inicialmente recibe la noticia que no lo acepta y traumáticamente vive todo ese proceso, de hecho, muchas mujeres cuando no hacen proceso como nos contaba ahorita el testimonio, eso genera mucha ansiedad y hasta depresión y las mujeres cuando llegan como a estos estados son mucho más vulnerables a vivir una depresión postparto por todo el estado de negación que están viviendo en ese momento a diferencia de una persona que logra como aceptar y asumirse como en el reto y asumir todo lo que va viniendo y todas esas heridas por ejemplo que tiene que ir sanando en esa negación a esa noticia que recibe o al bebé que está creciendo, gestando. Porque es un proceso difícil por todas las sensaciones que se generan, algunas de angustia, otras de incapacidad, y otras de culpa también. Muchas mujeres pues conocen yo por qué no me cuidé, porque puedo hacer algo ahora que no tengo. Sale a flote que hubiera. Sale a flote que hubiera que finalmente no existe. Si no hubiera dicho que sí, si no hubiera ido a esa fiesta, si no hubiera se hubiera planificado. La culpa también es un elemento con el que hay que lidiar y que hay que digamos superar. Claro y es uno de los elementos más fuertes que se atraviesa porque la culpa cuando no logra matizarse ni entenderse, ni ir más allá de ella, ella sigue haciendo estragos. Entonces, ¿qué genera en una persona cuando está cargando tanta culpa a largo plazo? Pues trae la depresión porque la persona siente que merece ser castigada por lo que está pasando, por lo que hizo, porque no está aceptando o porque quedó en ese estado, ¿cierto? sin estar entre comillas lista para ella. Entonces, todo eso tiene consecuencias. Es decir, algo cuando pasa necesita como tramitarse, elaborarse, sanarse, clarificarse. Si no se hace, eso sigue un proceso, por decirlo así, por ponerle un nombre como oscuro, que hace que sea mucho más difícil para la persona y para el bebé y la familia y a nivel social, pues eso no es solo un impacto solo para la mamá, es también todos los que están alrededor por el sufrimiento que se está cargando en ese momento. Vamos a la línea porque tenemos a Melanie, mamá de Nicolás y Valeria. Melanie, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, feliz de comunicarme otra vez. Qué bueno, nosotros felices de escucharte otra vez. ¿Qué nos quieres compartir hoy, Melanie? No, les quiero contar mi historia con mis dos embarazos. Ninguno de los dos fue planeado ni nada que se le parezca. Yo desde siempre dije que yo no quería tener hijos, que yo no servía para eso, de hecho tengo sobrinos y ni los sobrinos los cargaba, nada. Incluso cuando le conté la noticia a mi familia, mi hermana me puso a llorar que yo qué iba a hacer, que yo no servía para eso. El primer pañuel que cambió en mi vida fue el de mi hijo mayor. Bueno, el caso es que cuando me di cuenta fue muy traumático porque me hicieron prueba de sangre para entrar a un trabajo. Yo no sabía que eso no se podía y el señor llegó y me dijo ah, tú sabes, tú entenderás, es que para una empresa los gastos de una embarazada es muy difícil, no sé qué. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ah, ¿cómo así? Usted no sabía estar en embarazo. Eso fue con mi hijo mayor. Yo recibí la noticia de la peor manera, me fui para la casa desesperada, aunque en ningún momento se me pasó por la mente pues como abortar. Ya, me fui para la casa, me hice como cuatro pruebas más de las de orina, yo no quería creer. Cuando ya por fin me decidí a creer y a contarle pues a mi pareja, empezó, ya fue como un proceso de, bueno, me voy a informar porque yo no estoy preparada para esto. Empecé a leer todo lo que pudiera y así, pero yo sin embargo, a pesar de que no sentía despreciar el bebé, también sentía pues como que no lo quería. O sea, era algo muy raro, era un sentimiento muy ambiguo. En el momento en que nació fue ya cuando yo sentí esa conexión, esa cosa loca, yo me acuerdo que me entregaron a Nicolás y yo no paraba de llorar, pero no era por tristeza, sino porque yo no podía creer que yo no quisiera esa persona tan maravillosa en toda mi vida. Ya no me imaginaba sin él. Y luego con Valeria fue la misma historia. Yo estaba planificando, todo super juiciosa y cuando menos pensé en embarazo. No, yo casi me muero, yo lloré, me tiré a la cama, yo no me paré en todo un día, yo busqué pelea con mi pareja, eso fue impresionante. Tampoco nunca dejé pues como esa idea de vamos a abortar, no, nada. Y con ella vine a sentir esa conexión cuando me di cuenta que era una niña en la ecografía, cuando supe que era una niña, yo, no, yo estaba que me volvía loca, eso fue impresionante. Ah, y también con Nicolás fue muy traumático el proceso porque yo me di cuenta, digamos hoy, y a los tres días me hice la ecografía y ya sabía que tenía casi cinco meses, ya sabía que iba a ser un niño, o sea, yo pasé de no querer tener hijos a asumir que iba a tener ya un hijo y saber ya qué sexo iba a tener. Fue bastante pesada la historia, pero pues ahora no me imagino si mis chiquitos son mi vida entera. Aquí le estoy haciendo señas a Viviana. Yo, yo, yo. ojalá, ojalá esa historia se repita por estos lados y no, finalmente uno escucha que la mayoría de estas historias terminan así, ¿no? Como que la vida viene a confrontarlos a decirles, mire, usted creyó que no podía sentir nada más fuerte o que no era capaz de entregarle la vida a alguien o como decía la frase ahora, vivir siempre en un corazón fuera de uno, como que si la vida viniera a confrontarlos a decirles, mire que sí es capaz y hasta más, sorprendase usted mismo. Claro, es que a veces la vida nos pone como en situaciones límites, de experiencias que supuestamente no contábamos con ellas y a veces cuando asumimos esos retos es donde viene como la riqueza de la misma experiencia y la fortaleza en todos los sentidos, en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar y en la pareja. Aunque nosotros hemos estado tocando mucho las parejas que logran como una aceptación, pero también hay parejas que no son capaces de aceptar. No les superan. No, les cuesta ver que un bebé llega y no se asumen y usualmente y no ve que la pareja se retira, el hombre y queda la mujer asumiendo este lugar. Entonces, mira que son situaciones como límites que a veces la pareja tampoco está lista para asumir esa responsabilidad y también hay que mirar también que ha venido tejiendo la pareja desde atrás, cómo vienen esos lazos de amor, de compañía, de comprensión, qué están construyendo entre los dos como pareja para asumir ese nuevo reto que llegó que no se esperaba. antes de uno buscar ayuda profesional como lo hizo Viviana ya seguramente como lo han hecho muchas, cuando uno se entera de la noticia ¿qué es lo primero que debe hacer? Pues como listo, tranquilizarse, empezar a evaluar cada uno de los factores, confrontarse a sí mismo, bueno, ¿por qué es que no lo quiero? ¿por qué es que no lo deseo? ¿qué es lo que me da susto? ¿qué es lo que no quiero de tener un hijo? ¿cuál debería ser como el proceso? Sí, yo pienso que lo primero que hay que hacer es como entrar a mirar qué es lo que se derrumba, porque todos tenemos construcción de algo de sí mismos y de nuestros proyectos y cuando nos viene una noticia como esa pues obviamente todo cambia, entonces mirar como bueno, ya estoy en otra realidad, me asumo en ella, ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo, ¿qué tengo positivo de esta experiencia para contar con ella? No quedarme solo como en lo negativo y en lo difícil de la situación, porque a veces las personas se encierran como en este estado. Reconocer los miedos y las fortalezas también que tenemos para enfrentar o superar esa situación, eso digamos a nivel personal y en pareja, lo puede hacer uno, pero uno también ante una situación como esta se enfrenta a todo lo exterior, a los juicios de la familia, de los amigos y ahí también tiene uno que digamos establecer como una coraza para no dejarse influenciar de todo ese tipo de cosas, ¿cómo hacerlo también? Y para tomar como la mejor decisión porque frente a esto se abren un montón de puertas y uno, bueno, ¿cómo hago yo también para saber qué es lo que debo, qué es lo correcto porque este me dice una cosa, este otro, me juzgan, me señalan, yo no sé si soy capaz y finalmente como para no dejarse apabullar de toda esa información que llega. Claro, cuando hay una situación límite como esta alrededor van a haber muchas murmuraciones y se van a escuchar muchas cosas que van de alguna otra manera a confundirlo a uno mucho más pero ahí es donde uno necesita como centrarse en uno mismo y mirar qué es lo que uno realmente quiere y con qué cuenta y hasta dónde uno ve que es capaz como mirar también qué hay en uno, mirar como ese amor propio que uno tiene como sacarlo ahí de mano en ese momento para seguir adelante por donde uno lo mire no es una situación para nada ni fácil ni cómoda. Así es, toma la línea porque está Mónica, mamá de Gabriela. Mónica, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero compartirles que me pasó lo mismo que las personas que han llamado y que la vida real pues que estuvieron allá. Lo que yo concluyo digamos de toda esta experiencia es que uno en la vida personal siempre cualquier cambio es fuerte. Yo decía no me voy a casar y me casé, no voy a tener hijos y llegó Gabriela. Entonces estos son cambios que ya no está uno bajo la responsabilidad de uno. Uno parrandea, uno viaja y uno responde por uno. Cuando ya uno tiene que responder por otra persona y por la formación y la crianza de esa otra persona eso tiene que asustar mucho. Entonces yo creo que en mi caso eso fue lo que más me paniquió pero hoy es una bendición tanto para mi hogar como para los hogares de ambos abuelos pues de ambos lados porque todos están felices entonces siempre hay que recibir esos cambios con mucho amor. ¿Cuánto tiene Gabriela? Mónica, se nos fue. Ah, se nos fue. Bueno, dos meses, dos meses, están siendo por aquí que le cogían el... La voz de la consiguió. Dos meses. Tres meses. Ahí, siga anotando y llenándose. Yo miro a Vivica que algo esperanzador llega. Porque finalmente cuando uno ve esa prueba de embarazo claro, el mundo se derrumba pero cuáles son los... Porque aquí hemos hablado mucho de gestionar emociones en los niños pero aquí nos toca a nosotros como adultos hacerle frente a una situación difícil y qué puede aflorar y qué tan de bueno podría tener que empezar a nombrarlos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me genera esta noticia? Es lo más sano que hay que hacer. Poder verbalizar, escribir, pues como llevar afuera como esos sentimientos para mirar en el fondo que traen porque cada emoción tiene un contenido profundo. Cuando uno habla de la tristeza habla de que hay dolor. Bueno, ¿qué es lo que me está doliendo a mí aquí de todo esto? ¿Qué es que se me está cambiando el proyecto de vida? ¿Cierto? O si es que tengo rabia porque tengo rabia ¿con quién? Que tengo miedo. Bueno, que es lo amenazante de esta experiencia. Es como ir más allá de todas las emociones que vienen con estos cambios. ¿Cuál es antes de irnos al corte como el límite entre yo lo puedo manejar sola y necesito ayuda? A mí me parece que estos casos si amerita uno ayuda. ¿Siempre? Sí, lo amerita porque es que son demasiados cambios los que hay que asumir pues como persona en lo social en lo pareja y yo pienso que cuando uno lo hace responsablemente le puede dar la posibilidad a ese niño si van a hacer que sea feliz que tenga una familia feliz y no ser feliz y asumir como debe ser la llegada de ese bebé. Además porque creo que es más sano tener una persona neutral o digamos ajena a ese círculo familiar o ese círculo de amigos que ayuden a llevar esta situación. Sí, y que no juzguen porque es que esos juzgamientos pesan mucho, traen como más peso a la experiencia que uno trae, el que el otro esté señalando y diciendo cosas muchas veces insensatas y sin juicio. A veces ese hijo que no está en nuestros planes Moni es la motivación o el compañero de viaje que necesitamos para realizar nuestros planes. Vamos a ir a un corte muy cortico con grandes citas pequeñitas. Estamos jugando a los trabalenguas. Samuel, di, doctor, formúlemelo. Doctor, por favor me lo formula. Fácil. Es que formúlame ¿qué? No, doctor, formúlame lo formula. Samuel, con cuatro años, sabio, hábil. Samuel, nos regala grandes citas pequeñitas. Ya regresamos en Paso a Paso. Con que ir a hacer formúlame. Formúlame. en Paso a Paso a Paso, en Paso. en Paso, en Paso. en Paso, en Paso. Hoy hablamos de embarazos no planeados y nos hemos enfocado mucho, Diana, con la situación de la mujer, cómo va a cambiarle su vida, no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero entonces, del otro lado, ¿la pareja qué? Porque también pasa con el hombre. Para uno como hombre también es una gran sorpresa, ya es una carga que muchos dicen, ya me eché esta carga encima, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué no me cuidé tan bien? ¿Por qué qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no me cuidé? ¿Qué se imaginó? No, es que ahora veo la repetición. Ah, ¿por qué hice esto? No, pero sí, el hombre que... Me va a dejar como en un embarazo no planeado, pues, con la duda. No, ahora le cuento. Si estaban atentos, lo vieron. Ah, ya. Sí, ahora sí lo vieron. No, por eso, ¿por qué hice esto? Es que yo me estoy preguntando por qué. Y es lo que preguntó tu hombre. ¿Y el hombre que hay? Sí, qué le pasa, pues, ¿cómo lo enfrenta? Porque aquí está nuestro camarógrafo estrella contando su historia muy parecida, pero desde el punto de vista masculino. Claro, y es que los hombres también se conmocionan ante una noticia como tal. Y ellos también entran en estado de negación, que no pueden creer qué está pasando. Claro, y de eso le acompaña la angustia que le da, como qué va a pasar, a qué hora fue esto. Pues, es un estado de conmoción muy alto, porque no se está esperando, ¿cierto? Y además de eso vienen otros sentimientos como le pasa a la mujer, que también le da miedo, que también le da susto, que le da ansiedad. Pues, son muchos los sentimientos que aparecen allí. Sí, pero ese también... Por el cambio tan súbito que se vive. Esa palabra también, aunque genera también sentimientos y todo, son diferentes, ¿no? La mujer definitivamente es quien sufre mayores cambios, su vida, su transformación, desde lo físico, desde esa carga ancestral que tiene la palabra madre, es completamente distinto, o sea, aunque ambos lo sienten. Sí, en ese sentido fisiológico y maternal, obviamente es distinta la experiencia. Pero los hombres también tienen ahí como su dosis, que yo pienso que no la podemos ignorar, porque nos hemos centrado como tú eres, ya se ahorita mucho en la mujer. Sí, y yo pienso que hay que incluirlos también. De hecho, hay hombres que es tan fuerte esta experiencia que dicen, yo aquí no me quedo y se van, y dejan a la pareja sola. O por el contrario, suman un papel mucho más activo dentro de la relación. Y por eso quería preguntar que la decisión, pues, o las circunstancias han de ser muy distintas, la manera de manejarlas, si la pareja está unida y si definitivamente eso fue el acabazo. Es cierto, es cierto. Es que lo que les decía ahorita, es que en ese momento es donde se devela cómo está la pareja, si está fuerte o no para asumir ese reto que la vida les está poniendo. ¿Qué tantas consecuencias, y que sé que esta es una gran angustia, sobre todo las mamás, pueda uno transmitirle a su bebé durante ese estado de gestación, al no sentir esa conexión, al sentir tanta culpa, al no saber cómo vamos a reaccionar, al estar pendiente de si se va a despertar o no de instinto materno que estoy segura de no tener, que tanta carga emocional realmente se le transmite? Sí hay cierto contenido que se transmite allí. Por eso es que es tan importante, y decíamos ahorita, uno necesita un acompañamiento allí para tramitar todas esas emociones, que cuando llegue ese niño no se le descarguen como todas esas frustraciones que como adultos se tienen por el cambio en el proyecto de vida. Pero a veces uno, aunque asista a terapias, aunque vea programas como Paso a Paso, es muy difícil pasar del dicho al hecho, y lograr no pensarlo, lograr no sentirlo, lograr como ignorar de cierta manera todas esas sensaciones que pueda producir una noticia como esta. Y mientras sucede eso, que todos le estamos diciendo a Viviana le va a pasar, cuando empiecen a pasar los días, y le ría, y le bostece, y la despierta en la noche, y todo lo que conlleva el paquete, porque uno se enamora del paquete completo. Mientras eso sucede, ¿hay manera de una vez ya esté el bebé en los brazos como enmendar todo aquello que sentimos, pensamos, dijimos, aún a veces siendo conscientes de que no queríamos sentirlo, decirlo y pensarlo? Pero es todo un proceso como lo hemos estado mirando en el programa, no es algo que deviene un sentimiento de una vez por todas, pero hay algo que sí pasa biológicamente cuando nace el bebé, y es que hay mucha, desde la madre se despiertan unos sentimientos diferentes. Usualmente pasa en ese momento que se da como esa conexión fuerte con el bebé, entonces eso puede ayudar mucho. Muy bien, pues vamos llegando ya como entonces al final de este embarazo no planeado, del que hemos hablado hoy, y el mensaje final como manera de conclusión para quienes estén pasando, hayan pasado, o les pueda llegar a pasar, es cuál. Tenemos que ser responsables de lo que de alguna u otra manera vivimos, y no esperamos esa consecuencia. Asumirla de la mejor manera posible, buscar ayudas, no quedarnos ahí solos ni encerrados, ni aislándonos porque esto no nos va a servir de nada, y también buscar información, que cuando uno busca información lleva mejor las cosas, y también buscar a alguien neutral, que uno pueda como ser confidente de esta persona, y abrirse uno de corazón, y conectarse uno realmente como qué es lo que quiere, para dar el paso, para asumirlo de la mejor manera. Hacerle frente que llaman. Y para quienes rodean a esta pareja o a esta mamá que está en la habitación, pues menos cantaleta, menos juicios, ¿por qué se dejó embarazar? Ahora sí chupe por boa, ¿no? Más bien, más que necesita, le acompaño, que necesita que le escuche, ¿qué me quiere decir? Atender, acompañar. ¿Qué estás sintiendo? Te ayudo a reconocer lo que estás sintiendo. Me parece bien ese mensaje, Leo.paleo. Eh, bueno, por fin, empecé, gracias, empecé en la semana. Mañana saldaremos una deuda que tenemos con ustedes, porque hace unos días hicimos un programa sobre el mindfulness, y quedamos muy antojados de cómo hacerlo en casa con los niños, así que mañana será un programa muy práctico, prepárense para tomar nota, para anotar cómo vamos a hacer mindfulness con los niños en casa, y para qué. Los esperamos a las dos de la tarde, chao. Chao, chao, nos vemos. Adiós.